hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal aquí estamos de nuevo reunido con todos ustedes para entregarles en las últimas noticias las últimas novedades del maravilloso mundo del fútbol por supuesto que tiene que ver con nuestro país colombia porque esto está candente señoras y señores con la crisis que vive el atlético nacional su arquero pues prácticamente ha metido la pata con unas declaraciones y nacional ha salido a defenderlo vamos a escuchar entonces esa situación de nacional hablaremos también de la buena noticia para james david rodríguez rubio oiga qué buena noticia para james ya les voy a contar de qué se trata pero seguramente ustedes se van a poner muy contentos los seguidores del colombiano y por supuesto les sirvió la selección colombia y además hablaremos de la reacción de teófilo gutiérrez porque esto se empieza a calentar el partido entre deportivo cali y junior que define la suerte del grupo a y bien mis amigos de costa deportes tu canal muchas gracias muy amable por estar allí todos los días muchas gracias por la sintonía ya tú sabes dale like al vídeo si te gusta esta información si te sientes bien dateado bien informado y por supuesto suscríbete a costa deportes únete a la comunidad del fútbol que cada día crece más en colombia costa deportes bueno muy bien comenzamos con el tema de nacional y aldair quintana que bueno realmente ha metido la pata ha entregado unas declaraciones digamos que fue un audio que se ha filtrado porque evidentemente quintana esto no se lo va a decir a nadie sino seguramente algo que se filtró y que deja mal parado a el buen arquero del equipo nacional pero que ha dicho aldair quintana que tiene todo esto movido el cotarro futbolístico y la gente de nacional ha dicho lo siguiente palabras textuales dicho ha dicho es muy jodido el ambiente está muy pesado el club es una chimba pero el ambiente está duro fueron las palabras de quintana que se viralizaron en redes pero también dijo que es lo que es noticia de ha dicho en lo personal obviamente se cometieron errores pero yo creo que es más lo bueno que lo malo huevón pero estos mal paridos no les gusta nada es muy jodido huevón a estos mal paridos se refiere por supuesto a la hinchada del equipo atlético nacional pues lamentable de declaraciones de de un jugador que se debe a su hinchada no que se debe a la afición que lo ha apoyado lo ha apoyado porque aldair pues ha cometido algunos errores y ahí se ha apoyado en el equipo atlético nacional pero lamentablemente cuando pues ocurren este tipo de cosas eliminados antes de tiempo a dos fechas del final cuando el equipo era favorito cuando nacional pues se pensaba iba a barrer en el grupo iba a barrer con el cali va a barrer con el junior con el pereira y no pudo nacional bueno antes de la declaración de aldair quintana nacional se ha pronunciado y ha emitido un comunicado donde ha dicho lo siguiente para atlético nacional y aldair quintana es claro que su hinchada es y seguirá siendo fundamental en la consecución de objetivos y de triunfos aldair quintana ha presentado sus más sentidas excusas a todos los hinchas del club por haber herido cualquier susceptibilidad y espera seguir aportando su talento y su trabajo en beneficio de la institución prosigue el comunicado del nacional en cualquier caso como institución rechazamos y condenamos enfáticamente los intereses malintencionados que están detrás de la grabación la forma como se obtiene y su posterior publicación ya que no sólo atentan contra el derecho fundamental que tienen todas las personas a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y al carácter inviolable de las comunicaciones privadas artículo 15 de la constitución política sino que además busca aprovecharse de la persona de un resultado adverso y de un momento coyuntural del club para publicarlo y someterlo a una edición grotesca y concebicia donde su clara intención es sacar de contexto con una expresión coloquial para generarle conflictos con la afición evidentemente esto es así las comunicaciones privadas no se pueden usar todo esto generó que produce delito y por otra razón nosotros pues no lo hemos publicado acá simplemente no remitimos a señalar lo que ocurrió bueno señoras y señores el chat está abierto usted puede comentar debajo también cuando se termine el tren o el vídeo en los comentarios qué opinan de este tema esto es algo que hombre eso ocurre muy habitualmente lo que pasa es que se maneja de manera privada es mi opinión personal bueno dejo ahí el tema de nacional y de dair quintana las únicas pues de nacional está muy dolido por supuesto con toda la razón por la eliminación ante el deportivo cali el siguiente tema tiene que ver con james david rodríguez rubio el colombiano que bueno no ha podido reaparecer con su equipo la rayán teniendo en cuenta de que está suspendido en la liga dos fechas con todavía le resta una fecha de suspensión presumiblemente podría ser cumplida el 21 de diciembre cuando es digamos vuelva a la liga otra vez a jugarse en catar porque por estos días no se hace la liga en catar por el tema de la copa árabe verdad pero ha surgido una noticia el equipo de la rayán oficialmente hoy ha clasificado para la siguiente ronda de la copa óredo o la copa catar james allí no puede jugar porque ya rayán cumplió con su número de extranjeros inscritos pero todo indica señoras y señores que para la segunda ronda james y estaría si lo van a escribir van a sacar a uno de los extranjeros posiblemente cron uno de los que marcó el gol en el juego anterior ante el chamal y entraría james lo que le abriría la puerta para jugar esta copa que no es tan importante como la liga pero a james le permite moverse estar en contacto con sus compañeros de equipo y tener estado físico que es lo que se quiere para la selección colombia en el mes de enero queremos a james 100 puntos y si no está jugando es muy difícil por eso que esta noticia es muy buena señoras y señores no solamente para james para sus fans sino también para la selección colombia de fútbol y ojalá pues que estos partidos que todavía no tienen fecha se puedan jugar en el mes de diciembre para que james llegue activo y también en el mes de enero verdad ojalá sea así bueno muy bien teófilo gutiérrez ha empezado a publicar fotos antes de su compromiso frente a junior del deportivo cali frente al equipo tiburón el fin de semana que va a definir el tema de la clasificación del grupo ustedes saben que el deportivo cali con un empate está clasificado pero junior con una victoria se mete en la pelea bueno teo ustedes están viendo la foto que ha publicado el tiempo de dios es perfecto por supuesto le ha ido bien en el deportivo cali en buena hora por teófilo cuando salió por la puerta de atrás en el junior aquí en el cali lo acogieron y ha rendido así que qué opinan ustedes de este tema de teófilo gutiérrez qué opinión le merecen todos los temas que hemos tratado en el día de hoy por supuesto dale like al vídeo suscríbete al canal activa la campana no se te olvide y gracias muy amable por la sintonía chao y está bien e Gracias.